46 años y 4 meses es la condena impuesta por el juez 26 penal del circuito de Medellín a alias Tabo, responsable del homicidio de un joven en Aranjuez, nororiente de Medellín. Por los delitos de homicidio agravado en concurso con el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Los hechos ocurrieron en el barrio Aranjuez de la capital antioqueña el 9 de julio del 2020, cuando Jonathan Steven Rincón San Miguel fue herido por un hombre mientras paseaba a sus perros. La víctima tenía 20 años y recibió seis disparos que provocaron su muerte en el lugar de los hechos. El victimario huyó en una motocicleta. Se estableció que la víctima y victimario discutían con frecuencia porque el primero al parecer no recogía los excrementos de sus mascotas dejadas en las zonas comunes del inmueble. El condenado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.